Adelante Elisa Bialmonte, pues amplía detalles sobre el fallecimiento de don Víctor Méndez Capellán. Adelante. Falleció este martes a sus 94 años de edad el empresario dominicano Víctor Méndez Capellán, fundador y presidente del grupo Vimenca, consorcio empresarial del que estuvo al frente por más de seis décadas. Extraoficialmente se divulgó la información de que el deceso se produjo en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat, donde aún permanecía el cuerpo a tempranas horas de la mañana y se desconocía hasta el momento cuáles eran las causas de la muerte. Estuvo casado con la señora Fineta Saba de Méndez, fallecida en septiembre del año 2020 y con quien procreó tres hijos. Sus restos eran expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Oriundo del municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, escribió en 2010 un libro autobiográfico titulado Si yo pude, tú también, con la intención de aconsejar sobre las que entendía claves importantes para convertirse en un gran empresario en la República Dominicana. Huérfano de padre y madre, luego de cumplir los siete años, Méndez Capellán empezó a trabajar desde muy niño. Se decidió por trabajar en una casa de familia donde devengaba siete centavos. Fue limpia botas, agente de la Lotería Nacional, y poco después ingresó al Ejército Nacional, promotor y facilitador del envío de obreros a los Estados Unidos. Para muchos, Méndez Capellán se convirtió en el primer emprendedor de la República Dominicana. ¡Paz a sus restos!